buenos días familia de montante del viaje familia que nos encontramos aquí por los lados del norte de barranquilla estamos por los lados del barrio del golf y no nos encontramos en el hotel american golf la intención de este vídeo es porque es porque nosotros estamos en una fecha especial y es una idea para ustedes también para que lo puedan hacer el niño está cumpliendo el 24 de septiembre cuánto nos cobraron aquí por la hospedaje no tuvo un valor de 180 mil pesos bueno porque hay unas promociones por la fecha de amor y amistad bien coronamos la fecha 180 mil pesos los tres tenemos autorización de meternos a la piscina entrando desde las 3 de la tarde el día anterior porque ya hoy salimos a las 12 del mediodía era una cierto entra a las 3 de la tarde y sale el día siguiente hasta la una de la tarde el beneficio cuál es tiene que tiene el derecho a meterte a la piscina y tiene el desayuno pasar la noche en el hotel y tiene el desayuno tipo buffet como nos gusta todo que somos como melones bueno familia así que sin mancuentos y manchiste uno le valen 3.000 los tres le valen 5.000 vamos para que me acompañe para mostrarle el hotel por dentro la familia y culpa en la cara de levantado que tenemos sino porque nos levantamos corriendo porque tú sabes que el desayuno tipo bufé esto se acaba rapidito y salimos de rapidez para grabar aquí el hotel por fuera y también para que ustedes lo puedan ver por dentro todavía que hacerlo ayer familia no encontramos a quien entramos para que me acompañe y vean todos por dentro como esto del hotel y la piscinita y la piscinita es bacana mula y una nota para que me acompañe ahí están los hombres los de la recepción que te tienen cuando tú entras mucho gusto amigo su nombre es su nombre es mucho gusto manuel vamos a mostrar aquí rapidez vamos a mostrar aquí la sala de espera y rapidito si está bacano está bonito de la sala de espera y si lo vemos de pronto bueno para mí no sé si me equivoco sé como tipo árabe se ve como todo el color marrón así y esto está es creado a base del el más equivo como jugaba bastante golfo ya mucho con el deporte del golf y como estamos en el barrio el gol también bueno ahora nosotros vamos llegando acá nos vamos a entrar por lo de la zona de la piscina para que ustedes la vean también la disfruten tratemos de no mostrar tanto la gente porque hay mucha gente que no le gusta salir en vídeo también más enfocada aquí en managreño que está la piscinita y aquí ya llegamos a la zona de la piscina final como se ve todo bien elegante bonito este es de la piscina familia la verdad que si está bacano está bonito y un plan bastante económico para que los papás en familia porque en verdad nosotros no estuvimos gastando cuero somos tres el niño mi mujer y yo 180 mil pesos por la cuestión que estamos en fecha de la moría mitad mira quién viene ahí el cumplimentado el rey de la casa papi cuántos años mío cuánto oa se nos creció el cachorro así familia bueno va a seguir mostrándole toda esta zona para que como se todo estoy enfocando todas las partes de la piscina a autos a alguno también uno lo que más le importa cuando viene un hotel en la piscina aquí tiene la zona de descanso todo mira que también una banquita aquí bien bacano esta es otra zona aquí por un lado está la zona del parque de los vehículos por veces a tu tarde y aquí nosotros caminando otra vez para salir a loriano si vamos a mostrarle lo que más nos gusta a todos y estos son los tipos de desayuno que hay aquí jamón ensalada piña uva hoy de todo aquí vale pancito de la zona de panadería aquí tiene para coger la mantequilla la mermelada lo que caldito en a las horas de la mañana aquí más huevitos picadita es más bacano el choricito arroz de que de caragostos aragostos por si aquí también hay cerezones cereal pero si tú pelado de pronto no quiere comer huevo y nada de eso están los cereales para lo bueno esto mire que vamos a probar un vaso huecoroso y todo esto aquí se puede repetir si queda lleno pues bonita las decoraciones que uno encuentra aquí adentro está el muñeco de aquí con su acá no vale ahora el que no quiere tomar juguito jugo decoroso está la opción también para que puedan tomar café y aquí tiene leche de la tosada tienes aquí café y acá tiene chocolate y ahora así si hay cuando un poquito lechecita poquita de leche de la tosada para que para no sufrir de la digestión y listo bueno ahora si llegó la hora de nosotros y me da jamoncito me das quesito me da un pan y vamos poniendo más pancitos dos pancitos por lo tanto exacto uno de cada único y comemos ya los cuatro los tres allá bueno ahora viene el platico de papá huevito un poquitico un poquitico más porque para también coger un poquito de chorizo que está acá y también para tomar un poquito de esto la picadita si tiene que ser rica en las horas de la mañana hay un poquito más y ahora un poquito de arroz no va pero es rico y barro poquita ahí cogimos queso, jamoncito y así va quedando el plato de papá y si quiere repetir, bueno vamos a ver, mira el desayuno del niño tres panes, queso, jamón, huevito chocolate, jugo de corozo más si se lo logra comer todo para él calidad buena, viste huevito, quesito, jamón y de familia vamos a darle para adelante y comemos ahorita son los baños de acá del hotel ahí está un cuadrito, el espejito ahí está un vidrecito para hacer la división del baño de la ducha con el excusado si, vemos que hay agua caliente y agua fría que está bueno, miren, te vamos a mostrarla que esta zona y se me está olvidando lo más importante aquí te dan champú para el pelo aquí porque como somos tres, dijeron tres cositos de esto y jabones para el baño no tiene necesidad ir a la tienda a comprar jabón y tiene una zona aquí para hacer ejercicio mira, aquí tiene toda la... todo el gimnasio aquí para partir solito para hacer buen cardio y buen ejercicio aquí también cumple el mismo día con el niño papi, le hicieron casualidad el mismo día siento que él es un poquito más alto y él es más bajito disculpen por el cuarto aquí y el desorden ahora lo que sí me gustó del bar son estos muñecos que están aquí, bacanos se ven full realistas, mira, mira cómo se ven todos estos muñecos full bacanos, eh la decoración ni se dio aquí tenemos otro muñeco y esta es la zona del bar por favor, son bonitos estos muñecos pasen parte de la decoración aquí del bar de aquí del hotel el American Golf, si lo ves pareciera como si fueran de verdad y esta es la zona del bar de aquí del hotel American Golf también nos estuvieron diciendo de que el bar tiene un horario abierto nada más a las 8 de la noche para la persona del hotel pero si está bonito todo y lo bacano, así como le estaba diciendo, que te tiene mucho sobre el carnaval como estamos en Barranquilla, el carnaval y esta muñeca aquí de la neja también es con el coser bueno familia, lo que están esperando estas son las habitaciones del hotel American Golf esto se encuentra aquí en el barrio del golf si vemos, bueno, a nosotros nos tocó una habitación con tres camas dos camas dobles y una cama sencilla siento que te disculpen ese pedacito porque ajá, el desorden pero también trae una mesita de noche y trae aquí un escritorio para que la gente pueda hacer sus tareas los niños las tareas o la persona grande del trabajo y aquí vamos viendo también que está el closet y tiene una cajita fuerte por si traes prendo, plata que la puedas dejar ahí para poder salir tranquilo y una neverita para comprar lo que tú quieras comprar y guardarla y conservarla aquí pero si está bacana el hotel por 180.000 que más quieras estas son las lamparitas de mesas de noche se apaga aquí un y se apaga aquí la otra están full cool y lo bacalo también que nos tocó aquí en esta habitación es que de esta puerta da para en la piscina y desde aquí tú puedes ver que haga un vistazo aquí a los pegados se ven bañando se encuentra lleno y una cosita más que le quería mostrar aquí a mano derecha que cuando tú llegas al hotel también tiene una sala de spa obvio vamos a llegar y vamos a mostrarle por dentro para ver cómo es todo y hablemos con la muchacha para que nos diga los precios y el momento para que te puedas relajar también bueno familia nos encontramos aquí con la administradora del spa mucho gusto mi nombre es Manuel ¿cómo es su nombre? mucho gusto Manuel mi nombre es Dalila bueno la señora Dalila tiene aquí este spa y nos va a decir qué nos ofrece este lugar bendiciones amén bendiciones nuestro spa ofrece Dalila Spa servicios donde gracias a Dios yo he podido experimentar a través del mundo entero Dubai Chile Costa Rica California Nueva York New York Miami el mundo entero y he traído acá todas las experiencias lindas que yo he vivido en todos los spas del mundo Francia Italia Londres London estamos brindando no solamente servicios pero servicios de calidad servicios donde van a experimentar amor paz energías positivas buenas bebidas bueno en conclusión para la gente de Barranquilla la mano la declaro como es exacto aquí lo que la muchacha nos está ofreciendo es que usted puede venir al hotel American Gold y también tiene la posibilidad y la opción de llegar al spa tiene para disfrutar el sauna tiene un salón de belleza allá hay un día un jacuzzi 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 para las parejas para las parejas y también se le da un momento íntimo ya eso no es problema de nosotros acá de que puedan hacer porque allá no hay cámara hay momentos bien privados para ellos bueno en conclusión regálame los precios porque hay una cocina muy importante que a la gente le gusta los precios claro que sí los precios comienzan desde 120 mil pesos los masajes masajes con aromaterapia piedras volcánicas que alivian el dolor y también quitan el dolor de la espalda los precios son económicos calidad precio amor paz buenas bebidas las mejores tenemos paquetes también comenzando en 195 mil pesos por individual que incluye champán muchos paquetes así que nada más una llamadita bueno mamá de 195 mil pesos que ofrece como bueno que ofrece el de 195 mil pesos les ofrece un swedish masaje un masaje de swedish que es un masaje sueco le ofrece aromaterapia aromaterapia es esencia de olores donde alivia también dolor de cabeza el dolor de migraña dolores de artritis son toca los seis sentidos de cada ser humano entonces es terapéutico aromaterapia es muy terapéutico ayuda ayuda en dolores y eso es por persona cierto exacto y el de pareja el de pareja incluye ambas personas una pareja donde se les da el masaje de cuatro manos serían dos muchachas y entonces las muchachas las masajistas crean un ambiente donde conecta la pareja a través del amor no es solamente un masaje básico es un masaje donde se conectan para revivir el amor y la pasión gracias bendiciones y vengan vengan al hotel american golf adentro del hotel american golf esta dalila spa donde los vamos a atender con todo nuestro amor pasión y bacano no necesariamente tienes que venir al hotel también puedes venir tu personalmente no necesariamente que sea fuerte vienes tu un taxi te vas en un bus entra y vive tu momento bien mágico aquí dentro del hotel que es lo que nos ofrece aquí que es lo que nos vende mucho gusto mi nombre mi nombre es manuel y como es su nombre te disculpe mi nombre es mi madre mi madre se llama creaciones de exsabel y bueno acá tenemos accesorios de disutería de todos tenemos aretería tenemos corazoncitos elaborados con con casillas las letras elaboradas con resina expóxica ya vieron elaborados con resina expóxica y que precio tiene está manejando usted acá manejamos precios entre 30 25 ok tenemos buenos precios todo esto es hecho a mano cierto artesanal hecho por usted misma que hay que valorar aún más si señor de paso soy venezolana así mucho gusto que bonito aquí pueden llegar aquí cuando lleguen al hotel tú estás aquí en toda la entrada cuando va uno a las habitaciones mucho gusto madre que pase bien que esté buena porque como yo estaba cumpliendo años y le hicieron hasta un regalo aquí en el hotel si la acabo de hacer si que esté buena nosotros siempre tenemos acompañantes y las regalías se las llevan los acompañantes chanel 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 chanel